¿Cómo fue la respuesta de los niños a la experiencia del libro Los animales de la lluvia de Pedro Villar? Fue muy buena, los niños se emocionaron muchísimo cuando supieron que el libro hablaba de animales, pues a ellos les encanta trabajar con animalitos. ¿Y cómo se sentían los niños con el antifaz puesto y la música? Fascinados, de hecho estuvieron aprendiendo la letra de la canción, dramatizaron también algunas partes, bailaron también la canción y ellos felices con el antifaz para todo lo que habían gustado. ¿Y los niños cómo apreciaron las ilustraciones? Les encanta observarlas, ellos de hecho estuvieron palpando el libro, tuvieron contacto con él. ¿Y cuál fue la ilustración o las ilustraciones que les llamaron más la atención de Los animales de la lluvia? Fueron los personajes de los cuentos de la mitología, como es el centauro, les quedó muy... se impresionaron mucho con esta ilustración y se les quedó muy grabada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!